Bueno, bueno, bueno 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 Eso, eso Cuatro, cuatro Eso Bravo Rigo, rico, rossi Sí Sí A la la, 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 la Buenas tardes ¡Sí! ¡Ja! ¡Mira todo, mira! Rojas Vamos a llegar Rojas Rojas Retoradas Rojas 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 Sim 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 Agudio ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.